La guardería me ha brindado mucho apoyo en el sentido en que yo trabajo en la calle y la niña está más segura allá en el centro infantil, para yo poder trabajar más tranquila. Igual las profesoras le transmiten a uno mucha seguridad y mucha tranquilidad. Y sé que la niña ya está bien. Si la niña no estuviera, ella estuviera aquí conmigo trabajando. La niña tiene tres años, porque no tengo vecinos de confianza ni familia de confianza. Siempre, si ella no está en el centro infantil, le tocaría estar aquí conmigo trabajando. Sí, es un alivio, sí, 100%. Y es un apoyo muy grande que me brinda la guardería, el buen comer. El desayuno, su media mañana, su almuerzo, su algo. Duerme, descansa, juega, disfruta. Más feliz. Y todos los días voy por ella a la guardería cuando tiene clase. Ella no quisiera venir de la guardería de la felicidad. Ella es que no, que la profe y menciona los nombres de la profe y que se quiere quedar. Y la he tenido allá desde que estaba a bebé. Ella está allá desde que era hasta la cuna. Está allá y tiene tres años.